hola hola mis creartistas bienvenidos al canal hoy les comparto una linda idea que muchos de ustedes me han estado pidiendo a partir de un vídeo que les realicé que ya les dejo acá bajito en la pestañita para que le den clic y puedan ver de qué se trata vamos a hacer unos frutos rojos navideños o cerecitas navideñas no sé cómo lo llamen en muchos países y vamos ya con el paso a paso yo recorté unos alambrecitos de alambre galvanizado de 15 centímetros vamos a necesitar fomix moldeable cinta para flores y un playito o alicate empezamos a darle forma con el playo en uno de los extremos a nuestro alambre haciendo este pequeño ojal así vamos a trabajar a cada una de nuestras piezas para estas cerecitas estoy trabajando con alambre galvanizado súper finito el más finito que encontré en la ferretería pero quédate hasta el final porque vas a ver muchísimas opciones yo ya terminé haciéndoles el ojal en el alambre vamos ahora a recubrir el alambre con cinta para flores color marrón así que le damos vuelta aquí cruzando por el ojal para que no se nos vaya a salir después o se nos vaya a aflojar la cinta damos vuelta y vuelta alrededor del alambre tratando de que nos quede bien apretadito para que no se nos vaya a salir colocamos pegamento en los extremos para hacer que ya se nos quede bien fijo y así es como nos queda ya esta pieza yo voy a terminar de hacer lo mismo a cada una de mis alambre citos listo ya ya he terminado de forrar todos mis alambres vamos a trabajar con el foamy moldeable y este foamy moldeable es muy bonito de poderlo usar la verdad es que es una de las mejores opciones que he encontrado para hacer mis cerecitas navideñas es muy flexible es moldeable sólo que mantenerlo siempre dentro de la funda porque seca muy rápido así que es mejor e ir poco a poco ocupando y cerrando bien la funda o la bolsa para que no entre aire y no se nos vaya a secar colocamos pegamento en la punta de nuestro alambre e introducimos dándole toquecitos en la base para poder cerrar perfectamente el foamy y lo vamos a dejar así vean ustedes la forma que tiene muy bonita yo voy a trabajar de la misma manera haciendo el resto de mis alambre citos dándole forma con la palma de las manos podemos ir retirando el exceso de material hasta lograr que todos los frutos no salgan del mismo tamaño damos unos pequeños toquecitos en la base para hacer que nos salga en forma ovaladita que no salga completamente redonda para que se pueda amoldar el inicio en esta parte ya para que quede bonito y no nos quede tan redondo vean ustedes así es como ya me está quedando mis frutos yo ya los tengo listos están completamente secos y miren cuando seca esta preciosidad son flexibles no se deforman no se dañan son completamente flexibles y livianos y secan súper rápido para barnizar las y darles ese brillo precioso de las cerezas voy a utilizar un esmalte de uñas de brillo para uñas y vamos a utilizar pintura vitral color roja estoy colocando en este recipiente un poquito de brillo para esmalte y le colocamos un chorrito de pintura vitral dentro de este botecito que ya lo tengo preparado porque he estado haciendo muchas de estas para mis manualidades y lo vamos a aplicar ya sobre nuestras cerecitas y vean ustedes ese brillo precioso que bota este brillo no desmaya vean la diferencia de la una con la otra es bastante notorio este brillo permanece por largo tiempo seca bastante rápido lo que nos va a ayudar a que nuestras cerecitas pues sean fácil de ir rápida sobre todo de poderlas hacer yo voy a terminar de barnizar las todas por completo y a esperar ya que sé que para poderlas colocar así entre sí vamos a ocupar la misma cinta de flores que hemos estado ocupando y las voy a unir dando vuelta y vuelta y vamos a ir incorporando las cerecitas de manera que vayan cubriendo los espacios como tú lo creas conveniente yo lo estoy haciendo así pues si quieres también la puedes hacer más más coposita e ir incrementando fruto por fruto hasta terminar ya de colocarlos todos es así ya como nos quedó nuestra ramita vamos a abrirlas a gusto el alambre galvanizado es un poquito más rígido y ya nos quedó así vean ustedes estos frutos preciosos tienen un color divino son muy fácil de poderlas hacer y muy económicas porque de una fundita de estas salen muchísimas así que nos va a rendir bastante sirven perfectamente para decorar nuestros adornos navideños pero yo no me quedo ahí mis creatistas vamos a hacerlas con alambre de luz reciclado yo tengo este pedacito yo sé que muchas podemos tener en casa un pedacito de alambre de luz no los botemos porque dentro llevan una maravilla llevan alambre galvanizado que es un alambre súper flexible moldeable y nos va a ayudar muchísimo para realizar este proyecto así que simplemente vamos a hacer los mismos pasos reutilizando alambre de cobre hay de diferente grosor el mío no es tan grueso por eso lo entrelace dejando este pequeño ojal en una de las esquinas el cual lo vamos a forrar con cinta de flores sólo que aquí voy a partir la cinta por la mitad porque el alambre a ser más fino y más delicado debemos de ir acorde con el grosor del alambre citó así que simplemente damos vuelta y vuelta pegamos los extremos ya para asegurar que no se nos vaya a salir los pasos son los mismos yo voy a hacerlo rapidito sólo para que ustedes vean el final como nos queda y yo ya las tengo todas pintaditas ya tienen su esmalte de uñas encima y vean ustedes lo lindo y flexibles que quedan quedan súper lindas y muy delicadas para diferentes tipos de trabajo vamos a hacer el mismo proceso voy a hacer un pequeño ramillete uniendo algunas cerecitas ya para formar esta pieza y vean lo linda que quedan quedan preciosas yo las he decorado de varias formas para poder hacer diferente tipo de manualidades quedan divinas con un brillo espectacular lo mejor de todo es muy fácil de poderlo hacer en casa mis creatistas yo no me quedo ahí no más quiero seguirles compartiendo muchísimas ideas para que ustedes puedan hacer voy a utilizar este palito de pincho de brocheta fino para poder hacer una ramita mucho más grande vamos a ir incorporando los ramitos pequeños que ya habíamos trabajado así que lo vamos a ir incorporando poco a poco a nuestro palito de brocheta tratando de cubrirlos perfectamente con la cinta de flores vamos a ir calculando dónde pueden ir colocados para que nos queden bien distribuidos y ya terminamos de colocar nuestras ramitas damos vuelta y vuelta alrededor del palillo terminamos ya aquí pegamos la puntita y listo ya nos queda nuestra ramita vean ustedes queda preciosa aquí ya la podemos abrir a gusto y darle la forma deseada como tú la quieres lucir y vean ustedes queda hermosa muy bonita es muy fácil de poderla hacer y la verdad es que quise compartirle todos estos tips para que ustedes puedan hacerlos en casa les va a servir de mucha ayuda para poder realizar sus proyectos navideños déjame saber aquí en los comentarios si te gustó esta idea así mismo regálame tu dedito arriba y suscríbete al canal si aún no formas parte de esta gran comunidad reutiliza crea y decora aquí en crea artistas del reciclaje y nos vemos con un nuevo contenido en nuestro próximo tutorial a trabajar se ha dicho chau 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 ch